Es que me gusta tol Junta avenida no va pa'l mall Ella sabe que le llego a tolo un col En la rap te me gusta ponerle en fol El Jogger Lash, la camisa es more Es que me gusta tol Junta avenida no va pa'l mall Ella sabe que le llego a tolo un col En la rap te me gusta ponerle en fol El Jogger Lash, la camisa es more Es que me gusta tol Junta avenida no va pa'l mall Ella sabe que le llego a tolo un col En la rap te me gusta ponerle en fol El Jogger Lash, la camisa es more Es que me gusta tol Junta avenida no va pa'l mall Ella sabe que le llego a to' no' un call La Raptor me gusta por Nelenfort El Jogger Lash, la camisa es small Es que me gusta tol Junta avenida no va pa'l mall Ella sabe que le llego a to' no' un call La Raptor me gusta por Nelenfort El Jogger Lash, la camisa es small Es que me gusta tol Junta avenida no va pa'l mall Ella sabe que le llego a to' no' un call La Raptor me gusta por Nelenfort El Jogger Lash, la camisa es small Es que me gusta todo Junta avenida no va pa'l mall Ella sabe que le llego a todo un call En la Raptor me gusta por Nelenfort El Jogger Lash, la camisa es small Es que me gusta todo Junta avenida no va pa'l mall Ella sabe que le llego a todo un call En la Raptor me gusta por Nelenfort El Jogger Lash, la camisa es small Es que me gusta todo Junta avenida no va pa'l mall Ella sabe que le llego a todo un call En la Raptor me gusta por Nelenfort El Joker Lash, la camisa es more Es que me gusta tol Junta avenida no va pa'l more Ella sabe que le llego a todo un call En la Raptor me gusta ponerle en full El Joker Lash, la camisa es more Es que me gusta tol Junta avenida no va pa'l more Ella sabe que le llego a todo un call En la Raptor me gusta ponerle en full El Joker Lash, la camisa es more Es que me gusta tol Junta avenida no va pa'l more Ella sabe que le llego a todo un call En la Raptor me gusta ponerle en full El Jogger Lash, la camisa es mall Es que me gusta todo Junta avenida no va pa'l mall Ella sabe que le llego a todo un call En la Raptor me gusta ponerle en full El Jogger Lash, la camisa es mall Es que me gusta todo Junta avenida no va pa'l mall Ella sabe que le llego a todo un call En la Raptor me gusta ponerle en full El Jogger Lash, la camisa es mall Es que me gusta todo Junta avenida no va pa'l mall Ella sabe que le llego a todo un call La Raptor me gusta ponerle en Ford El Joker Lash, la camisa es small Es que me gusta todo Junta avenida no va pa'l mall Ella sabe que le llego a todo un call La Raptor me gusta ponerle en Ford El Joker Lash, la camisa es small Es que me gusta todo Junta avenida no va pa'l mall Ella sabe que le llego a todo un call La Raptor me gusta ponerle en Ford El Joker Lash, la camisa es small Es que me gusta todo Junta avenida no va pa'l mall Ella sabe que le llego a todo un call En la rap te me gusta ponerle en fol El yoga es lach, la camisa es mol